Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Coete de la Luna Radio, aquí en la radio de las Madres, en la radio de EVE. Buen día, Horacio Berbisky. Buen día. Buen día, Ricardo Aronskin. Buen día. Anoche, digo, yo no lo vi, digo, este no, ni médico me lo prefiere. Pero bueno, veía por ahí que incluso mencionó a Nietzsche, el presidente Milady. Creo que incluso discutiblemente, Nietzsche fue el de la famosa frase de lo que no nos mata, no fortalece, ¿no? Sí. Bueno, viene fortaleciéndose mucho últimamente. Está muy, muy fortalecido. Porque sí. Hay muchas cosas que no lo matan por ahora. Pero por eso, lo fortalecen a lo hubo. Así es, así a lo Nietzsche lo fortalece. Sí. Él hizo una referencia en el discurso al acto de Herlich, donde fue un fracaso, dijo que eso lo fortalece. Y dijo eso en un anfiteatro que estaba muy raleado, que no estaba lleno de ninguna manera. Era, por supuesto, él armó una entrada triunfal, rodeado de mucha gente. Parecía una multitud enorme que apenas le permitía avanzar. Pero, digamos, ese lugar tiene un espacio para 6.000 personas y había muchos blancos, ¿no? De modo que... Y además los ómnibus llegaron semivacíos, con menos gente de la que podrían haber traído, ¿no? Bueno, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Este tema de las imágenes también fue notable en la presentación del presidente de Naciones Unidas, en el emblemático recinto donde se reúne la Asamblea General. Y las imágenes ahí son contundentes, porque... Bueno, viste que los oradores hablan con un hermoso panel de mármol verde a sus espaldas, mientras dos enormes pantallas a ambos lados amplifican su imagen para que ni sus menores gestos se pierdan en la inmensidad del salón. El salón lucía colmado cuando tomó la palabra Lula, el presidente de Brasil, quien adhirió con firmeza al denominado Pacto para el Futuro. Y cuando llegó el torno del presidente argentino Javier Milei, Bomilei expuso las razones porque las que la Argentina se distanciaba de esa agenda y abandonaba la tradicional neutralidad que el país mantuvo desde fines del siglo XIX, lo cual es una decisión trascendental, gravísima. Digo, la Argentina ha mantenido esa tradición de neutralidad con todo tipo de gobierno. Eso comenzó a fines del siglo XIX, con la primera conferencia panamericana, la doctrina Drago, la doctrina Calvo, Yrigoyen en la Primera Guerra Mundial, los distintos gobiernos de la década del 30 y los 40 en la Segunda Guerra Mundial, e incluso la dictadura de Videla que, digamos, no adhirió al bloqueo contra la Unión Soviética impulsado por Estados Unidos a raíz de la invasión de Afganistán. Esa política de neutralidad ha sido... Bueno, Milei anunció que la abandonaba la Argentina y por supuesto no lo fundamentó, porque no sabría fundamentarlo. Bueno, por la lucha por la libertad. Por eso no sabría fundamentarlo, es una generalidad que no quiere decir nada. Bueno, en ese momento el salón estaba casi desierto. Los discursos de Lourdes y de Milei fueron antagónicos y la repercusión en la Asamblea también. Están las fotos que lo muestran. En un caso lleno y en el otro con muchos blancos. Ahora, no es para entusiasmarse porque desde hace ocho décadas Brasil inaugura la Asamblea. Es un dato histórico, tan fuerte como la preeminencia de los cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad y Poder de Beto, que son Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Rusia y China que han sido los herederos del poder de Beto que tenía la Unión Soviética y Taiwán, el gobierno chino de Chiang Kai-shek. Por el rol decisivo que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial tienen ese poder. Cosa que se cuestiona mucho, de que ya pasó tanto tiempo que... Pero evidentemente eso sigue teniendo incidencia. Y Brasil relegó a la Argentina porque fue el principal apoyo sudamericano de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un contingente de las Fuerzas Armadas brasileñas que entró en combate junto con los estadounidenses y además cedió territorio para que Estados Unidos instalara una gran base militar en Brasil. En cambio la Argentina recién le declaró la guerra a Alemania en marzo de 1945 cuando ya el resultado de la guerra estaba absolutamente decidido. ¿Varios países de América Latina muy tardíamente...? Varios no. Argentina, Bolivia y cuál más. Tengo entendido que había más que a último momento decidieron. Sí, chiquímoslo. Yo creo que la Argentina y Bolivia pero puede ser que haya otro. Bueno, Brasil, digamos, obtuvo la pole position en la Asamblea General en parte por esa relación con los aliados en la Segunda Guerra Mundial pero además porque en el año 47 cuando fue la primera Asamblea General no había nadie muy entusiasmado por inaugurarla. Y en ese momento el canciller brasileño, Osvaldo Araña dio el paso al frente y quedó como una tradición. No está escrito pero se respeta y todos los años todos los años empieza Brasil. De modo que las fotos de asistencia no tienen mayor importancia porque es natural que en la primera sesión cuando se inaugura están todos y después se van desgranando y se van vaciando. Ahora, más significativa que eso fue la respuesta de los mercados financieros porque el discurso de Milley fue acompañado por una fuerte caída de bonos soberanos y de acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, al día siguiente el diario Wall Street Journal colocó la imagen de Milley en el principal lugar de su portada. A cabeza, abajo de la marca Wall Street Journal estaba la foto de Milley empuñando el martillo con el que iba a golpear la campana porque, bueno, es el cosplayer más pintoresco del circo global con esa sonrisa a lo Benny Hill y aún sin los disfraces que le suministraba Lilia Lemoine. Bueno, Milley en la tribuna peroró con una mínima tensión mención al territorio argentino ocupado por una potencia extracontinental. Pero, la canciller Diana Mondino firmó un entendimiento con el canciller británico Lamy que permite a Gran Bretaña la comunicación desde Córdoba con las Islas Malvinas y repite la retórica sobre los acuerdos económicos por encima de la soberanía tal como fue con el paraguas de soberanía del menemismo el osito de peluche de Guido de Itela la fiesta del Malbec entre Forador y Duncan fue tan brutal eso que hasta la vicepresidenta Victoria Villarroel dijo que ese era su límite y que lo acordado con Londres es contrario a los intereses nacionales. bueno ella es hija del segundo de comandos de Aldo Rico en Malvinas y entonces dijo que el Reino Unido obtiene ventajas materiales concretas e inmediatas mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación que es una declaración correcta la que hizo ella dada la brutalidad en los acuerdos que firmó Mondino con Lamy bueno el analista de centro derecha recién do Fraga a una dirección Fraga él él se presenta como centro derecha ahora los análisis de Fraga suelen estar a la izquierda de casi todos los que se publica de casi todo lo que se publica salvo las fuerzas declaradamente digamos de izquierda pero porque viste que en general la derecha aquí se se define como centro derecha nadie quiere llamarse derecha abiertamente salvo últimamente algunos de los libertarios y que en ese sentido hubo una novedad muy interesante que vamos a que vamos a comentar bueno Fraga dijo que más importante que esos pocos minutos en el podio de Naciones Unidas eran los que Millet iba a pasar junto con Elon Musk el primer hombre que alcanzará la inconmensurable categoría de billonario billonario es decir que tiene más de un billón de dólares es decir un millón de millones de dólares si sus negocios progresan al mismo ritmo que llevan actualmente todavía no llegó pero está vaticinado que va a llegar bueno Musk recibió la barra argentina que acompañó Millet su hermana Karina el embajador argentino en Estados Unidos Gerardo Huertein el ministro de economía Luis Caputo y el asesor presidencial Demian Reidel todos levantaron los pulgares y Musk no menos entusiasta y agresivo que Millet dijo que sus empresas estaban estudiando que inversiones podrían realizar en la Argentina es decir por ahora bellas palabras están estudiando la foto es notable porque ese pulgarcito de sus amigos estamos más que en el centro y al lado Millet y los demás que mencioné todos levantando los pulgares la realidad no les devuelve esa sonrisa porque Millet volvió a ser corregido por funcionarios de su propio gobierno como ya había ocurrido días atrás con el ajuste de 60 mil millones de dólares que tenían que hacer las provincias y que Caputo y Esper dijeron que eran 20 mil no 60 mil que 60 mil era el total del gasto y este lo largó así como larga todo bueno en Wall Street después de tocar la campana Millet había dicho que iba a suprimir la administración de las divisas esto que se llama equivocamente CEPO cuando la inflación se redujera a cero ahora fue tan confusa la explicación que hizo que un centenar de inversores y de banqueros reunidos por el banco JP Morgan le reclamó precisiones a Caputo que los había convocado para pedir las inversiones que no llegan y Caputo contestó que no cero no basta con una reducción al 2,5% mensual ahora entre cero y 2,5 hay una diferencia infinita ahora esto es muy interesante porque ni el presidente con el cero ni Caputo con el 2,5 explicaron ¿cuál es la relación entre el índice de precios al consumidor y el CEPO? y esta omisión esta falta de explicación roza un tabú y el problema es la disponibilidad de dólares y su relación con el índice de precios que mide el INDEC dentro de la economía bimonetaria que ha popularizado en sus intervenciones públicas más recientes la expresidenta Cristina Fernández Milley niega una y otra vez que exista algún conducto que vincule la cotización de la divisa y el nivel de precios dice no tiene nada que ver pero en la práctica su gobierno lo tiene muy presente y la cotización del dólar es uno de los precios regulados en nombre de la libertad igual que de las negociaciones paritarias igual que las tarifas de los servicios públicos una economía que está regulada y que lo niega un discurso que niega su práctica ahora esta contradicción entre hechos y palabras no evita que el principal tema de preocupación de los interlocutores internacionales de Milley sea y de Caputo sea la acumulación de reservas y el pago de las deudas deudas con inversores privados y con organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional Al presentar el presupuesto Milley enunció un principio y es que antes de contemplarse cualquier gasto deben reservarse los fondos para el pago de la deuda esto por supuesto a los acreedores les complace porque significa darle prioridad al pago de la deuda respecto de cualquier otra cosa pero no les parece suficiente porque tienen una idea más realista de que de la resistencia del material humano a las condiciones extremas a las que está sometido lo dijo también uno de los más importantes diarios internacionales de negocios al comentar los índices de pobreza se preguntó cuánto tiempo va a aguantar la sociedad y asoció eso correctamente con la caída en todos los índices de aceptación del gobierno los cuales vamos a hablar a continuación de hecho ser de paso en el acto de hacer Milley dice hicimos un ajuste tremendo y miren como nos vienen a aplaudir y a felicitar y vivaron a Toto Caputo qué bárbaro qué bárbaro bueno dejalo que siga por ese camino se va a estrellar alegremente con una sonrisa bueno esa preocupación de los acreedores fue confirmada por un decreto de necesidad y urgencia del 20 de septiembre que tiene el número 846 que modifica el artículo 65 de la ley de administración financiera ese artículo condiciona las operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública al mejoramiento de los montos plazos y o intereses de las operaciones originales Macri intentó es una es una ley que se sancionó luego de la crisis del 2002 y del ruinoso megacanje para prevenir que no se repitiera una situación similar en la cual se aumentó la deuda externa argentina en cuántos 60 mil millones de dólares en ese momento en ese momento sí sí por lo cual Sturzenegue estuvo procesado desde ese momento hasta que asumió mi ley lo desprocesaron esta idea de que ellos no presionan a la justicia que no influyen en la justicia bueno justo cuando lo nombran lo desprocesan Macri intentó reformar esa ley en el 2018 pero ustedes se acuerdan que el 2018 fue el año de la crisis cambiaria que desembocó en el préstamo del Fondo Monetario Internacional mi ley volvió a intentarlo este año en la ley bases pero no obtuvo los votos suficientes en el Congreso y entonces insiste de este modo por un decreto en una reforma que integraba un proyecto de ley que no fue aprobada por el Congreso esto es una forma de desvirtuar el sentido constitucional y legal de los decretos de necesidad y urgencia que son decretos que el Poder Ejecutivo puede aprobar sin intervención del Congreso esto es un tema que no se suele explicar bien porque al Poder Ejecutivo le basta con que el Congreso no trate el decreto para que tenga vigencia e incluso mantiene vigencia si una de las dos cámaras lo rechaza bueno eso es lo que se llama la sanción ficta que la propia constitución prohíbe ficta uno quiere decir implícita ¿no? bueno en temas como la reestructuración de la deuda pública el decreto generaría derechos inconmovibles una vez que se hubiera aplicado aunque después lo derogaran diputados y senadores es otra de las características que tiene es decir las relaciones jurídicas que se establezcan por un decreto del Poder Ejecutivo no se retrogradan si después el Congreso lo derogara o sea el daño está hecho el daño está hecho bueno esta eliminación de la regla vigente que era de dos sobre tres condiciones hace que el canje de deuda bueno además incluye el canje de deuda en pesos por deuda en dólares es decir se puede convertir vos debes pesos y lo convertís en deuda en dólares lo cual es ruinoso y además elude el control del Congreso esto que quiere decir que las condiciones de una reestructuración no las va a poner el deudor sino el acreedor igual que en el megacanje de 2001 bueno por más que Caputo insistiera en el JP Morgan de que el país va a pagar los vencimientos de enero y de julio del 25 la sombra de una nueva reestructuración asoma en el horizonte de los acreedores quedadas estas modificaciones por decreto no se inquietan demasiado porque se preparan para obtener las mejores condiciones como lo permitiría este decreto que mencionamos bueno además antes de enero que es el primer vencimiento de estos vencimientos faltan las revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario de junio y septiembre de este año cuyo cumplimiento es improbable pese al blanqueo que el gobierno el gobierno prorrogó por un mes más el blanqueo ahora hasta el último día de octubre ahí hay versiones distintas hay quienes atribuyen esa prórroga al escaso flujo de fondos pero también existen quienes afirman lo contrario que los 7.100 millones de dólares ya registrados rondarían el 90% del efectivo que obtuvo Macri en su mejor momento no sé le expongo las dos versiones porque no no sé cuál es la correcta en parte que hayan fluido estos 7.000 millones tiene que ver con que se puedan retirar rápidamente claro los depositás los registrás y después al mes los podés sacar en realidad se pueden sacar desde el primer día posterior a que termina el blanqueo claro lo declaras ahora los de menos de 100.000 y el primero de noviembre lo retiras lo retiras bueno este tipo de discusión es parecido al que enfrentó a Elon Musk con Lula hay una cosa irónica ¿no? porque Milley en la Asamblea General hizo una reivindicación enérgica de la soberanía de los Estados Nación porque dijo que las Naciones Unidas adoptó un programa de gobierno supranacional que llamó socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados Nación ahora mientras Milley cacareaba sobre la soberanía de los Estados Nación Brasil ejercía el poder soberano que el presidente argentino solo invoca y lo ejercía en oposición al gobierno supranacional de las grandes corporaciones con el que Milley se identifica es una ironía notable es decir que es lo que pasó en Brasil el Tribunal Supremo Federal de Justicia de Brasil suspendió la autorización para el funcionamiento de Twitter X porque la empresa de Musk se negaba a designar un representante que asumiera la responsabilidad legal ante el Estado Nacional brasileño bueno esta acción la inició el juez del Supremo Alexandre de Moraes quien exigió el bloqueo de las cuentas que difundían discursos de odio y fake news vinculados con lo que fue el intento de golpe de Bolsonaro para cuestionar la elección de Lula ahora Musk se negó a bloquear esas cuentas se negó a designar un representante legal y denunció que Brasil intentaba censurar la expresión entonces de Moraes si él no quería bloquear algunas cuentas bloqueó toda la red le congeló los activos y también lo de Starlink que es la otra gran empresa de más la de los satélites la de los satélites claro porque la estaban usando para eludir el bloqueo de Twitter le metió una multa de más de 3 millones de dólares y le insistió en que tenía que designar un representante legal en el país bueno el amigo de Milay se negó intentó revelarse justamente usó Starlink para mantener el servicio a pesar del bloqueo pero finalmente cedió ¿por qué? porque otros competidores como Blue Sky y Tumblr es casi impronunciable porque es como Tumblr pero si le sacas la E es Tumblr y si el mundo hoy es así es difícil pronunciar es difícil pronunciar el mundo de hoy tuvieron un crecimiento vertical de usuarios por la migración de los bloqueados de Twitter bueno Musk terminó por acatar la orden del Supremo y designó a la abogada Raquel Conceizao como representante legal de Brasil y ahora de Moraes paladea el triunfo dilatando los trámites burocráticos necesarios para el levantamiento del bloqueo ya cumpliste pero bueno hay que hacer una serie de trámites eso es lo que tienen los Estados Nación ¿no? sí ahora el acatamiento de Musk finalmente abre la puerta para que la justicia brasileña investigue a los difusores de noticias falsas en apoyo de Bolsonaro entre quienes figura y está mencionado en la disputa entre Brasil y X el asesor de Milley Fernando Cerimedo Cerimedo es uno de los organizadores de las patrullas digitales de Milley y además edita un pasquín que se llama Derecha Diario es interesante lo que puede hacer un Estado Nacional cuando se lo propone el tema es que Milley no se lo propone Milley cacarea sobre el tema hace discursitos sobre el tema pero en la práctica todo lo contrario bueno los banqueros que dialogan con Caputo estaban preocupados entre otras cosas por un dato cuya dimensión exacta todavía no se conocía pero que todos sabían que estaba por salir y que era inevitable que es el vertiginoso crecimiento de la pobreza y la indigencia en el primer semestre del gobierno de los hermanos Milley por los datos que esta semana reveló el INDEC son realmente apabullantes la pobreza creció 11 puntos hasta llegar al 52,9% de la población en los 31 aglomerados urbanos que el organismo mide y la indigencia pasó del 12 al 18 por ciento si el cálculo es interanual es decir primer semestre del 24 contra primer semestre del 23 la indigencia directamente se duplicó porque era del 9% y llegó al 18 y además los pobres de hoy son más pobres que quienes remaban en esa situación al terminar el gobierno anterior la inconcebible cifra de 15 millones 600 mil pobres y dentro de ellos 5 millones 400 mil indigentes se agrava en el corte etario es decir hay una cifra general que es esa pero después la investigación del INDEC investiga según las edades y entre los que tienen entre los recién nacidos y los que tienen 5 años los pobres son el 64 por ciento y entre ellos el 23 3 por ciento son indigentes indigente es el que no cubre los requisitos mínimos alimentarios ahora es peor de lo que parece porque el INDEC sólo mide 31 ciudades en las que viven menos de 30 millones de personas es decir que ignora a otros 17 millones que residen en el resto del país si las proporciones fueran las mismas y es muy plausible que lo sean digamos si entre 30 millones es así digo se hacen encuestas sobre con error del técnico del 2% midiendo mil personas aquí están midiendo 30 millones entonces si las proporciones son las mismas habría 25 millones de pobres de los cuales 8 y medio son indigentes esto significa 5 millones más de pobres y 3 millones más de indigentes respecto a lo que dejó el gobierno del doctor Fernández bueno las reacciones oficiales ante esta información dan la idea de que el gobierno quedó atontado a pesar de que el dato no lo tomó de sorpresa porque ya digamos se venía sabiendo que esos iban a ser los datos a la misma hora del informe del INDEC a la misma a la misma hora con diferencia de minutos el INDEC dio este dato tremendo y Millet y su hermana recibieron en la casa de gobierno a la presentadora Susana Jiménez con quien ella se fotografió en el despacho presidencial jugando con un perro y luego en el balcón sobre la plaza de mayo con el presidente saludando a nadie porque no había nadie mirando para la foto y la ministra de capital humano Sandra Petovelo firmó un comunicado en el que afirma que la pobreza se está desacelerando más allá del dato más allá del dato claro es una frase maravillosa más allá del dato y Millet lo repitió en el acto de Parque Lizama volvió con la misma idea que se está achicando la pobreza esta es una afirmación que tiene una parte de verdad ¿por qué? porque la devaluación y la suelta de precios de la primera semana del actual gobierno son los responsables principales del brutal incremento de quienes no cubren sus necesidades y luego de ese impacto inicial ha comenzado a moderarse mínimamente a moderarse la suba de precios sí y el crecimiento de la pobreza consecuente pero lo que esta afirmación de Petovelo y de Millet omite Petovelo lo omite y Millet lo tergiversa porque Millet vaticina disparates de crecimiento de la economía que no se van a dar y no se están dando ahora lo que omiten ambos es que esta combinación de enorme devaluación y liberación de precios fue decidida en forma deliberada por el gobierno para producir el efecto que produció que produjo el deliberado que era licuar salarios licuar jubilaciones licuar plazos fijos licuar depósitos y deuda del Banco Central por esa razón cuando el Congreso votó la ley de actualización previsional que devolvía a los jubilados el 8,1% de sus ingresos perdidos con aquel saque inicial el gobierno lo vetó porque el gobierno intenta hacer permanente esa pérdida de ingresos para los jubilados para los asalariados lo hizo a propósito y no está dispuesto a revertirlo hay que decir que el candidato Millet hizo todo lo posible para que estos desastres ocurrieran antes del cambio de gobierno es decir todas sus declaraciones incendiarias explosivas que huele todo que explote tenían la función de tratar de que estos episodios desastrosos desde el punto de vista social ocurrieran todavía durante el gobierno del frente de todos de forma tal de realmente decir miren lo que he encontrado pero no ocurrió parcialmente porque el fondo monetario obligó después de la elección paso a que el gobierno devaluara y ya hubo una devaluación en ese momento pero el gobierno tomó una serie de medidas paliativas para moderar efectivamente ahora algo similar ocurre con los fondos que el estado le retaseó a los salarios de los docentes y los no docentes de las universidades nacionales y que también fueron devueltos por una decisión del congreso es otra ley del congreso en contra de la voluntad del gobierno que devuelve esos fondos confiscados pero una vez más el gobierno anuncia el veto total a esa ley y se ilusiona con volver a reunir el tercio de bloqueo al menos en la Cámara de Diputados para respaldar el veto la práctica aconseja no hacer vaticinios acerca de si lo conseguirá y el paro de los docentes y la marcha federal anunciada para el miércoles próximo inquieta al gobierno porque acusó el impacto de la primera gran movilización del 10 y el 11 de abril y hubo una reunión del consejo de rectores de las unidades nacionales donde se hizo una referencia al tema el motivo de esta reunión es porque hemos terminado el comité ejecutivo del consejo de rectores y queremos anunciar a la sociedad argentina a la comunidad universitaria que el consejo de rectores va a acompañar y adherir a la marcha del día 2 de octubre a las 17 horas a la plaza de los congresos marcha en defensa de la universidad pública argentina fruto del proceso que llevamos de un tortuoso 2024 esta marcha va a ser en función de solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario y como se nos ha dicho por las redes sociales ojalá que esto no suceda si tenemos de aquí al 2 de octubre un veto del señor presidente de la nación esta marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar la ley de financiamiento universitario entendemos desde el consejo de rectores que es momento de acompañar a nuestros trabajadores docentes y no docentes que tienen un retraso de 50 puntos contra la inflación estamos en una situación que no se daba en la universidad desde hace más de 20 años que es la de tener trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de pobreza esta es una ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal por un lado están destruyendo la excelencia académica de nuestras casas de estudio y al mismo tiempo como mencionaba que es la situación de gran angustia que produce se ataca el otro pilar fundamental de la universidad pública argentina que es su acceso irrestricto está aplastando las becas nacionales progresar a un monto de 35 mil pesos con una retención del 20% hasta que uno rinda las materias hoy no nos alcanza para cubrir el transporte para ir todos los días a la universidad no alcanza para cubrir el transporte nunca nos ha tocado atravesar en la historia de la democracia una crisis semejante con un aparato que permanentemente desprestigia nuestra universidad está en la mano de toda la comunidad universitaria y de toda la sociedad argentina volver a darle un mensaje contundente al presidente de que la universidad pública argentina es un orgullo nacional y no vamos a permitir que la destruya muchas gracias sino hay que una universidad que formen a la gente joven a los muchachos las chicas que investiguen ¿qué clase de país vamos a tener? realmente para mí no es la pregunta y lo repito me haces como rector no es vuestra pregunta como ciudadano ¿no? así que repito los días muy muy tristes gracias bueno al gobierno también le preocupa la caída de todos los indicadores de aceptación del presidente y de su gobierno que se ha registrado sin una sola excepción por todas las consultoras que escrutan el humor social Miley se refirió al tema anoche fue muy claro que está muy preocupado por el tema por supuesto lo manifiesta en su estilo que es decir no me importa está todo bien es como la sonrisa del boxeador que recibió un golpe en el hígado ¿no? y segundos después se cae con una mueca de dolor incontenible bueno sin bancadas significativas en ninguna de las dos cámaras del congreso sin gobernaciones sin intendencias el único activo que Miley tiene para oponer es la adhesión colectiva que se expresó en las elecciones de noviembre pasado y que él simula que es un activo que permanece a su lado él simula que eso sigue siendo igual a once meses de la de la elección ahora si las aguas del tiempo barren esa arena el rey de la selva se puede convertir en un caracol sin caparazón reptando a la intemperie viste que a él le gustan las metáforas ahí tenés su lado bueno por eso la convocatoria al acto de Parque Lezama donde intentó conectar con la participación eufórica que lo llevó desde el stand-up y el panelismo a la máxima dignidad política ahora lo que tenía en el 2021 y ha perdido ahora el 2021 es cuando empezó con el acto en Parque Lezama es la credibilidad por una práctica demasiado parecida a la que objeta por supuesto ellos dicen que no es el lanzamiento de la campaña electoral pero no fue otra cosa que el lanzamiento de la campaña electoral y lo hizo explícito Karina Milley que habló antes del presidente y que exhortó a llenar el Congreso de Defensores de la Libertad y el propio Milley que auguró un batacazo electoral en 2025 pero el batacazo es dudoso pero si hay que tener en cuenta que por mal que le vaya por mal que le vaya es seguro que va a mejorar su realeado poderío actual porque es tan parva la representación que obtuvo en diputados y en senadores que no hay duda de que la van a mejorar no sé en qué proporción pero la van a mejorar eso es indudable bueno los discursos de Milley son divertidos por lo extravagante dijo cosas inverosibles se refirió a la victoria de David sobre Goliath que serían digamos las fuerzas del cielo el pequeño que es él que batió al gigante que es el peronismo ¿qué significa la victoria de David sobre Goliath? bueno para Milley significa escuchen esto Dios Patria y Familia ¿qué tendrá que ver David y qué tendrá que ver Goliath con Dios Patria y Familia? bueno por ahora ante cada contratiempo el presidente acelera su decisionismo es extremo y no respeta el marco institucional y esto le ha rendido buenos frutos hasta ahora así como intenta resolver por decreto proyectos de ley que el Congreso rechazó también busca la forma de privatizar aerolíneas argentinas pese a que en la negociación con los demás bloques legislativos la excluyó de la nómina a enajenar porque si no los radicales los procases algunos provinciales no le hubieran votado la ley base por supuesto el decreto que considera esencial el servicio aéreo de la aeronáutica civil tuvo la aquiescencia de las distintas vertientes radicales las distintas UCR Stolbiser Carrió que digamos practican un antiperonismo esencial que iguala al de los libertarios del PRO y de la libertad avanza y también con esa con ese apoyo del radicalismo consiguió sancionar una reforma laboral que retrograda un siglo los derechos de los trabajadores en caso de huelga los grenos aeronáuticos deberían mantener no menos de la mitad de los vuelos programados hubo un reclamo salarial de los pilotos y el gobierno despidió a tres de ellos que se negaron a realizar un vuelo a Brasil para devolver aviones cuyo alquiler vencía y este despido motivó la declaración de huelga a la que adhirieron otros gremios del sector de aeronáutico pero también del transporte bueno el secretario general de los pilotos Pablo Viró hizo un comentario obvio dijo que la situación era grave y que iba a empeorar y entonces la ministra de seguridad Patio Bullrich lo denunció por incitación a la violencia ahora el fiscal Franco Picari dictaminó que Viró solo había ejercido su derecho a la libertad de expresión y que no había delito en sus palabras por lo que decidió no promover la acción y el juez laboral Ricardo Yerresuelo dispuso la suspensión por tres meses de los efectos de la esencialidad hasta la sentencia definitiva era una medida cautelar y el juez mencionó el reconocimiento constitucional y por los tratados internacionales del derecho a huelga y dijo que la limitación de esos derechos por los decretos del poder ejecutivo debe analizarse con extrema prudencia y excepcionalidad para no convertir el derecho a huelga en letra muerta y también citó el pronunciamiento del comité de libertad sindical de la organización internacional de trabajo que no considera servicio esencial el que prestan los pilotos de líneas aéreas por lo cual los ampara el derecho pleno a huelga una tercera decisión favorable a los pilotos y provino de sus colegas brasileños el gobierno estaba en trámites con la empresa Gol para transferirle la gestión de la empresa argentina pero los pilotos brasileños pidieron audiencia con Lula y anticiparon su solidaridad con los vuelistas argentinos y dijeron que no van a pilotear los aviones de Aeroleñas bueno la reforma laboral que en esa la reforma laboral no la apoyaron los radicales la propusieron los radicales el gobierno quería negociar con los sindicatos y los radicales exigieron bueno elimina la indemnización por despido si la empresa acuerda con el sindicato cualquier régimen distinto cualquier régimen distinto bueno el ministro desregulador Federico Sturzenegger dijo que aún así cualquier trabajador puede permanecer en el régimen anterior se firma ese acuerdo entre patrones y sindicatos de trabajadores y un trabajo dice no yo quiero mantenerme en el régimen anterior y va a poder bueno para Sturzenegger esto es la exaltación de la libertad nadie va a ser obligado nadie que tenga en el momento de la promulgación un trabajo estable convencionado porque todos los que ingresen después es decir el futuro del trabajo tiene que atenerse al nuevo régimen y no puede atenerse al anterior de modo que es una burla lo que dijo Sturzenegger bien ¿qué es lo que desconoce de esta desregulación? desconoce una cosa que se llama el principio protectorio yo no sé por qué le llaman protectorio yo lo llamaría protector pero bueno en la jerga de los laboralistas el derecho protectorio el principio protectorio que es el principio rector del derecho de trabajo entre partes que tienen un poder asimétrico el empleador tiene un poder del cual el trabajador carece por lo cual el derecho debe protegerlo bueno uno de los temas de la agenda de Naciones Unidas que el gobierno argentino rechaza es el cambio climático y sus consecuencias a pesar de los incendios que en las últimas semanas ya consumieron 60.000 hectáreas de bosque nativo en Córdoba bueno está claro que el calor extremo la sequedad los vientos favorables favorecen la ignición pero a ello hay que sumar la intencionalidad comprobada en la amplia mayoría de los focos que luego las condiciones climáticas propagan y dificultan su combate por los bomberos hay algunas manifestaciones explícitas como la del presidente de la sociedad rural de Jesús María quien dijo que se seguirá incendiando como forma de presión para reformar los ordenamientos territoriales en materia de protección de bosques nativos y reservas hídricas naturales porque limitan la expansión de las actividades agropecuarias bueno este hombre deslenguado se refería específicamente a las leyes provinciales de bosques y a la protección de reservas naturales ahora tanto más severa que esas leyes provinciales es la ley nacional de manejo del fuego número 27604 del año 20 que prohíbe realizar durante 30 a 60 años según los casos emprendimientos inmobiliarios agricultura extensiva que modifique el territorio o cualquier otra actividad agrícola distinta al realizar antes el incendio de zonas agrícolas praderas y pastizales esos 30 años y en el caso de bosques nativos de áreas naturales y de humedales que es el caso de los fuegos en Córdoba ahora la prohibición alcanza los 60 años durante los cuales no se podrá dividir lotear ese territorio realizar un negocio inmobiliario o una actividad agrícola distinta a la que se realizaba allí bueno en la primera cadena nacional de mi ley en cuanto asumió creo que fue el 12 de diciembre mi ley cuestionó esa ley y anunció que la iba a derogar y quedó implícita la alusión al autor de esa ley que fue explicitado en un tweet de Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada el autor de esa ley es el diputado máximo Kirchner ahora en el colmo de la perversidad ahora el presidente acusó a la organización que Kirchner conduce la Cámpora de haber causado los incendios en forma intencional lo hizo en las redes antisociales por medio de un post del funcionario del gobierno Daniel Parisini que firma Gordodán el Gordodán dice que fue más de un post primero que eran 15 después que eran 17 los kirchneristas detenidos por incendiar intencionalmente algunos lugares de Córdoba como Capilla del Monte y San Marcos Sierra los kirchneristas cuando no gobiernan son terroristas digo y hubo una serie de retweets entre ellos uno del presidente Millet esa es la metodología él no dice las cosas directamente pero le da un like a los posteos de sus corifeos hicimos una rima y esos tweets que siguieron al del Gordodán atribuían los incendios a la derrota electoral de unión por la patria frente a la libertad avanza no era para quemar todo decía una de esas publicaciones falaces ahora el fiscal a cargo e incluso el entorno del gobernador Martín Yarjora entre ellos el ministro de seguridad de Córdoba lo desmintieron insospechados de todo el kirchnerismo totalmente dijeron que no hay 17 detenidos y no tiene filiación política quien fue sorprendido con un bidón de combustible en Capilla del Monte y tanto el gobernador Yarjora como su ministro de ambiente Victoria Flores dijeron que las leyes provinciales declaran los bosques nativos zona roja y amarilla donde no se permiten edificaciones los ambientalistas cuestionan la escasa claridad de la delimitación legal y la existencia de excepciones ahora la declaración del presidente de la sociedad rural de Jesús María indica que esas leyes molestan a los emprendedores donde se me da la gana la gana